Pocas semanas antes del estreno de Spider-Man No Way Home se agotó la preventa de boletos en un tiempo récord en todas las alas del país para este 15 y 16 de diciembre. Todas las plataformas colapsaron y muchos, incluyéndome, logramos alcanzar boleto con suerte hasta la madrugada. Hola fans, mi nombre es Karen Alba y aquí te contaré todo lo que tienes que saber antes de ver Spider-Man No Way Home. Es tanta la emoción que me atrevo a decir que quizá supera lo que fue la preventa de boletos de Avengers Endgame. Tanto así que hasta acabaron en golpes por conseguir los boletos. No lo sé, quizá Thanos tenía razón. Dijeron que me había vuelto loco. Pero bueno, ya en serio, la verdad es que no los culpo. Después de tantos rumores, filtraciones, de ciertos personajes tan emblemáticos que podríamos ver juntos en una misma película, es normal que todo esto se volviera un caos. Así que hagamos un pequeño resumen de quiénes serán todos estos personajes que veremos en esta nueva película. El Doctor Octopus ha vuelto. Uno de los villanos más icónicos del cine de superhéroes, regresa con Alfred Molina interpretando a Otto Octavius, el cual nos robó el corazón con su increíble interpretación en Spider-Man 2 del director Sam Raimi. ¿Alguien perdió un rollo de billetes de 20 dólares con una liga? Porque encontramos la liga. Puedo decir que su participación en esta película quizá sea una de las más importantes y largas, así que no puedo esperar para ver cómo desarrollan este personaje junto a Peter. Hola, Peter. El Duende Verde regresa con nuestro querido Willem Dafoe, quien nos demostró que es perfecto para el papel, con esa esencia tan malévola y con un traje hermoso visualmente. Tú y yo no somos tan diferentes. Electro, uno de los villanos más controversiales a quien vimos compartir pantalla y también golpes con Andrew Garfield en 2014. ¿Ya te vas a rendir? Vuelve para esta nueva entrega, pero ahora sí con un gran traje que está... Un gran cambio. Sí, entendí la referencia. Este traje ya está más adaptado al cómic y ya no tendremos que ver esa cosa horrible que vimos anteriormente. Realmente es que nadie habla de ello. Un gran cambio. Y hablando de diseños horribles, tenemos a Lagarto que también regresa. Otro villano de la saga Amazing del director Mark Webb. Idéntico como lo vimos por última vez en el 2012. No sé, mínimo le hubieran puesto una batita o algo. Sí, entendí la referencia. Sandman, uno de los antagonistas más queridos por los fans de Spider-Man. No solo por su aspecto, que literalmente fue calcado de las historietas, sino por el gran desarrollo que tuvo en pantalla este gran personaje. ¿De dónde salen estos rufianes? Pero no lo entiendo. ¿Ya había sido bueno, entonces va a volver a ser mal otra vez? Te perdono. ¿Que no ya era bueno? Y por último, quien yo creo que va a salir y que es muy probable que salga es Misterio, para que así Spider-Man logre enfrentarse a los seis siniestros. Esos fenómenos ya tienen nombre. El nombre de Misterio últimamente ha sonado muchísimo. A pesar de que vimos su supuesta muerte en la última película, no olvidemos que él fue el que causó todo este problema donde Peter Parker, Doctor Strange y sus amigos tendrán que enfrentarse durante dos horas y media. Y por último, la cereza del pastel. Y aunque no es totalmente oficial, pero a estas alturas es más probable de que sí pase a que no pase. Porque siendo honestos, no sé qué va a pasar en el mundo si termina siendo fake y nos dan otro Quicksilver que terminó siendo un... ¿Ralph Bonner? Boners. Pero me refiero más que nada a la supuesta aparición del queridísimo Tobey Maguire. Quien fue la infancia de muchos, punto. Me refiero a la supuesta aparición del gran Tobey Maguire, el Spider-Man más querido del público. Con una gran historia de origen, realmente Sam Raimi nos demostró en todas estas películas que con un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Realmente esta película es una joya, no solo por los actores, los villanos, los trajes, el soundtrack, la comedia y esos increíbles pasos de baile que nos encantan a todos. Realmente yo siento mariposas de saber que puedo volver a ver a Tobey Maguire en pantalla como Spider-Man. Sí, que me aman. Y por otro lado tenemos a Andrew Garfield. Quizá para muchos la mejor adaptación de Spider-Man, pero por diferencias en el estudio y de escritores, no tuvo un buen desarrollo la historia en las películas. Pero seamos honestos, a pesar de todas las diferencias creativas que hubo en el estudio, no podemos negar que su traje es uno de los mejores en pantalla. Cada Spider-Man tiene su propia esencia, su propia historia y eso es lo que los hace diferentes. Porque ver lo mismo en todo sería realmente aburrido, pero ver a los tres juntos... La supuesta aparición de los tres Spider-Man juntos es lo que más ha llamado la atención de esta película. Lo que ha llevado a las páginas de boletos a sobresaturarse y aunque parezca una locura, a los fans peleándose por un boleto. Tranquilos amigos, las funciones de la película van a estar todo el mes. Y qué mejor noticia para terminar este video, que el día de la pre-venda de boletos se confirmó que habrá una segunda trilogía confirmada con Tom Holland. Y ahora que sabemos que tendremos a Tom Holland por un buen rato, dinos qué esperas que pase en el universo cinematográfico de Marvel. Y bueno, dinos en los comentarios qué personaje es el que más tienes ganas de ver. No olvides darle manita arriba, comentar, suscribirte y todo eso. Yo soy Karen Alba y te veo en el próximo video de Fangirl. ¿Lo repito desde el inicio? Sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!